Música 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 Dicen por ahí que tú tienes atrás como a mí Que no tienes sangre es por eso que quieres dejarme las olas Música Música Tienes que matar para salir de aquí A mí tienes que matar para salir de aquí Tomo te va, como te va, como te va Tomo te va, como te va, como te va No, 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 no Te estoy queriendo desde que te conocí Te estoy llamando amor desde que yo te vi Yo vengo a ti, por ti, porque tú eres La más bonita mujer de la que está con ti Yo vengo a ti, por ti, porque tú eres La más bonita mujer de la que está con ti Cuando me apuesto amor yo no puedo dormir Pensando como amor te voy a conseguir Cuando me apuesto amor yo no puedo dormir Pensando como amor te voy a conseguir Ay, por favor, dime que sí Que tengo un saco de amor y yo bailo para ti Ay, por favor, dime que sí Que tengo un saco de amor y yo bailo para ti Saco de amor, saco de amor, saco de amor y te voy a conseguir Saco de amor, saco de amor, saco de amor y te voy a conseguir Ay, por favor, saco de amor, 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 saco de amor y te voy a conseguir Saco de amor, 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 s ¡Gracias! 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 ¡Gracias y mami! ¡Gracias y mami! Mi queremos resolver la mente en esta casa ¿Tú no te vas? ¡Gracias! Mi gente de arias nacionales de Nueva y la victoria La gente culmita ¡Que tú no me quieres! que tú no me amas, después que yo te di mi cariño amor y corrupción dicen por ahí, que tú tienes otro pero tienes otra, es por eso que quieres dejarme la suerte y no, no te vas, por la luz, no te vas, y de que no, no te vas se acerque a la casa, y se ve la puerta, y se ve la ventana y no te vas, tienes que matar, para salir de aquí ay, tienes que matar, para salir de aquí ay, no, no, no te vas, y de que no, no te vas tienes que matar, para salir de aquí ay, tienes que matar, para salir de aquí ay, no, 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 no Dice un poradicti que tú tienes atrás como a mí Que no tienes sangre, es por eso que quieres dejarme las olas Y no te vas, y no te vas, y no te vas Te acerque a la casa y se abre la puerta, se abre la ventana Tú no te vas, tienes que matar, para salir de aquí A mí tienes que matar, para salir de aquí Tú no te vas, tú no te vas, tú no te vas, tú no te vas, tú no te vas No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Bájalo un poquito! ¡César! ¡Erruño! Música 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 Era la mujer más linda que se tiene al mar Una traer rellazario para bailarse a la larga Todas sus familias volvieron para que me esperaran Camino bien, la habían empujado a bajar en la playa Camino salí corriendo parecía un loco A buscar a mi novia amada porque no lo creía Si no te vas a llenar, yo me encontré con aquel martero Si me dije que le hablara, yo no te voy a regresar En esta playa y se ve la vuelta hasta que ya vuelva Resistiré la lluvia en el sol, rayos y tormentas Si no te vas a llenar, yo me la devuelva Porque la quiero tanto yo, que me la devuelva Que me la devuelva Que me la devuelva Porque la quiero porque me muero Que me la devuelva Que me la devuelva Que me la devuelva Que me la devuelva Porque la quiero porque me muero Que me la devuelva 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 Porque me la devuelva Porque la quiero porque me muero Que me la devuelva ¡Gracias! 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 Ahora sí, José. Allá me iba, también un villano a la corte, allá vive frango y músico, aquí no se queda, son mis amigos, aquí no se queda. Vamos a beber, vamos a beber, vamos a beber, vamos a gozar, vamos a beber, vamos a gozar. Vamos a beber, vamos a beber, vamos a beber.